Hola, Nate. Tonto que me salvó la vida. El que se tiró a mi esposa. Ah, fue sexo oral. Fue sexo oral. Y ya. No me la tiré. ¿Te llegó mi email? Así es. Y me divertí mucho al verlo. Conozco a Bert Hanson. Adoro el estilo de su trabajo. Y claro que admiro cómo los dobló a los tres sobre un barril y les enseñó buenos modales. Ah, ¿sí? Te dije que era un dicho. Guau. Ah, Nick. Solo... Solo explícame algo. ¿Por qué se te ocurrió iniciar la producción sin una garantía al menos del 30% de adelanto que cubriera la fabricación inicial? ¿Te contó un chiste? ¿Qué? ¿Fue bueno? Eh, supusimos que tratábamos con un hombre que era ético... No, eso es incorrecto. La respuesta es porque... Son tres malditas bestias. Encontró el negro negro, ¿no? Sí, cierto. Creo que... Así es, tienes toda la razón. Creías que yo era un mal jefe, pero no sé. Creo que tal vez llevar tu propia compañía hacia la quiebra y arruinar el sustento de tus empleados tal vez sea un poco peor. ¿Tú qué crees, Nick? Creo que eso es justo. No debería estar yo el teléfono, si estoy tomando notas, la verdad no entiendo nada de lo que dice. No, tranquilo, no, no, no. Descuida, solo son varias... Ok, trataré de leer sus reacciones. ¿Y qué es lo que quieres de mí, Nick? Con todo respeto, tú sabes que impulsa un hombre así, así que... Si puedes aconsejarnos para recuperar la inversión, yo seré muy generoso en tu próxima audiencia. ¿Qué tal eso? ¿Tú harías eso por mí? Sí, lo haría. Ok. Creo que sí los puedo ayudar. ¿Vas a ayudar? Tengo una libreta, estoy anotando. Desde una perspectiva legal. ¿Perspectiva legal? Sus opciones son... ¿Las opciones son...? Opciones legales. Ya. Perdieron todo. ¿Dijo Jack Pedro del Toro? ¿Es un abogado? Tal vez. Lo voy a anotar. Jack Pedro del Toro, oiga, ¿tiene su teléfono? Aunque tuvieran dinero para enfrentarlo en la corte, sus abogados van a presentar amparos y apelaciones mucho después de que ustedes, pequeños imbéciles, se hayan volado sus insignificantes sesos. Entonces, ¿nada se puede hacer? No, no es lo que dije. Dije que ustedes no pueden. Hay mucho que se puede hacer, pero ustedes no lo harán. ¿Y ustedes quieren oír por qué? No, la verdad no. Porque ustedes no tienen bolas. Entiendo, ok. Y sus padres no tenían bolas. Los tres son producto de generaciones de hombres sin bolas que eran muy débiles o temerosos de levantarse y exigir lo suyo. Y algún día van a heredar sus inútiles y vacuos escrotos eunucos a su propia progenie desbolada. Ay, no le entiendo nada. ¿De qué está hablando? Algo de nuestros escuelos. ¿Y cómo se lo fue? ¿Por qué? Oye, ¿por qué no le hablas del secuestro? Sí, qué esperas, habla. No le hablas del secuestro, sí. Háblale del secuestro. ¿No está que tienes bolas? ¿Quieres ver bolas, Kurt? Secuestra a alguien, terminarás aquí y verás muchas bolas en tu frente. ¿Por qué en la frente? ¿El pene estaría en la cabeza? No tiene sentido. Ah, estás de cabeza. Claro, claro. Si te lo hacen por la cara. Sin bolas. No tiene sentido.